Flor del Loto Flor del Loto Flor del Loto Flor del Loto Sabe que me tiran pero Sabe que no es así Jorna y loco Jorna y loco No me voy a detener Es lo que pasará por la noche . 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 Problematica para ti hacer Problematica para ti hacer Problematica para ti hacer Ah... 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 No tengo que entender Entretir La vida No se trata de No puedo entender Entretir 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 La vida No se trata De poder entrar Entretir De confiar No se trata Creea mentales Percibe ¿Sabes esa cosa me engañó? Tiene que ser 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 Gracias por ver el video.